Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día sábado 2 de julio con Meganoticias Nogales. Manifiesta inconformidad la tribu Lipan Apache ante la tala de árboles en Nogales sin que se tenga la garantía de que estos sean repuestos y se supervise su crecimiento. Lleva el Unabim a la mesa, programas sociales que ayuden a fortalecer el tejido social que ahí se ha detectado ha ido deteriorándose por la falta de estrategias de acompañamiento a sus habitantes, que muchos de ellos se sienten desplazados y abandonados por gobiernos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la patrulla fronteriza podrá vigilar el cerco internacional y sus áreas aledañas con apoyo de un globo aerostático con cámaras para el día y la noche. Supervisan obras representantes del programa ambiental de Estados Unidos a fin de conocer los avances en la infraestructura hidráulica de la frontera. Elementos de tránsito apoyan a familia para trasladar a un pequeño al hospital del IMSS debido a que mostraba un cuadro elevado de temperatura con convulsiones. El menor fue atendido y permanece estable. Para empezar el día, usted ya está informado con Meganoticias Nogales.